... Muy buenas tardes amigos y seguidores de Periódico 5 Estamos sobre lo que es el 9-0 Bravo y Allende Lugar donde bueno pues se hace el llamado al 911 Eh... alertando a las corporaciones tanto de policía estatal como de Cruz Roja Mexicana Ya que se encontraba una persona eh... sin vida A lo que es un costado de una camioneta, una camioneta caravan Eh... tras la llegada de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana Ya pues nada pudieron hacer por esta persona Ya que bueno pues ya no contaba con signos vitales Se presume que pues a la persona lo sorprende un... un paro cardíaco Aquí en esta zona Y pues cae, cae de su propia altura muriendo pues de manera instantánea Ya elementos de la policía estatal se han dado a la tarea de acordonar esta área Para así pues impedir el paso a... pues peatones ajenos a este... a este hecho Ya paramédicos de Cruz Roja Mexicana Eh... pasa a retirarse en estos momentos después de que pues hizo la valoración de la persona Y bueno pues la cual confirmó que pues ya no contaba con signos vitales Pues como les repito elementos de policía estatal se encuentran aquí en el lugar Ya... se acordonó el área Y bueno la persona queda en la parte de enfrente del lado izquierdo de una camioneta Se desconoce si... este... él la tripulaba o no Según versiones pues es un peatón Es un peatón Y bueno pues eh... por aquí 382 de 8 eco Por aquí este... pues como les repito Personas eh... lo vieron caminando De repente bajó Y pues de repente se desvaneció Perdiendo la vida Bueno pues de manera instantánea Son imágenes y la información que le llevamos a esta hora de la noche Desde lo que viene siendo 9 ceros Bravo y Allende Elementos de la policía estatal La unidad 382 se encuentra aquí En el lugar de los hechos Acordonando ya el área En espera de la policía investigadora Para que... bueno pues realice las investigaciones correspondientes Por lo pronto la circulación de sur-norte en norte-sur queda cerrada Queda cerrada en estos momentos Derivado a que bueno pues por aquí se están... Realizando los trabajos Por parte de elementos de la policía estatal En espera de policía investigadora Para que bueno pues solicite el servicio médico forense Y pues hacer el levantamiento De esta persona El cual queda sin vida Aquí sobre lo que es la banqueta Y un costado de una camioneta caravan En el 9 ceros Bravo y Allende Vamos a acercar un poquito la imagen Ahí se encuentra la persona En la parte de enfrente del lado izquierdo de la camioneta Y bueno pues ya desafortunadamente Tras la llegada de los paramédicos Ya pues no se pudo hacer nada El área, les repito, está acordonado Hasta el momento está sin identificar la persona Y bueno pues Es la información que le llevamos A esta hora de la tarde-noche Aquí en Ciudad Victoria Ciudad Victoria, Tamaulipas Para las personas que se van uniendo A esta transmisión Les comento que estamos en el 9 ceros Bravo y Allende Lugar donde se movilizan Para médicos de Cruz Roja Mexicana Ya que reportaron una persona Tirada aquí A un costado de una camioneta Al llegar los paramédicos Pero pues desafortunadamente Ya no contaba con signos vitales Es por ello que Se acordonó el área Y bueno pues Se ha solicitado ya la intervención De elementos de la policía investigadora Para que acudan a este lugar Y bueno pues tomen conocimiento Y sobre todo pues Realicen las investigaciones Correspondientes Estos hechos, les repito 9 ceros Bravo y Allende Aquí muy cerca de la ministerial Lugar donde bueno pues se registra Este suceso Donde una persona Pierde la vida Atrás presuntamente Presuntamente Le da un cardiacaso a la persona Y bueno pues se desvanece Se desvanece quedando Entre el cordón de la banqueta Y la camioneta Voyager que vemos en las imágenes Elementos de la policía estatal Los primeros respondientes Aquí a este Este llamado 911 Y bueno pues Ya serán los elementos De la policía investigadora Quienes Pues realizan las investigaciones Correspondientes Para pues tratar de dar Con el paradero de esta persona La cual queda sin vida Les repito En el 9 Ceros Bravo y Allende A espaldas de lo que es La Guadalajara No es un hecho violento Ya para médicos Perdón para médicos Ya lo Maloraron a una persona No es un hecho violento La persona no presenta Este Heridas De Que haya sido apuñalado Que haya sido golpeado Pero bueno Como les repito Ya esto Lo tendrían que Investigar Los elementos De la policía Investigadora Pues son las imágenes amigos Aprovechando Ingresa el frente frío Abríguese muy bien Va a descender la temperatura Y bueno pues Abríguese muy bien Para que usted Pues no se enferme Maneje con precaución Y bueno pues Son las imágenes Y la información Que le llevamos A esta hora La tarde noche Aquí en lo que es Ciudad Victoria de Tamaulipas Desde El 9 Ceros 9 Ceros Bravo Y Allende Como les repito Elementos De la policía estatal La unidad 382 Son los Primeros Respondientes En este Suceso Posteriormente Al estar aquí en el lugar Solicitan la intervención De paramédicos Llegan los paramédicos Y bueno Confirman El deceso De la persona Elementos De la policía estatal Se encargan De acordonar El área Y bueno Presuntamente Un paro Cardíaco Es lo que Argumentan Los paramédicos Y bueno pues Son las imágenes Y la información Que le llevamos A esta hora De la noche 9 Ceros Bravo Y Allende Amigos Es donde ocurre Este suceso Y bueno pues Con estos Con estos lamentables Hechos Nos despedimos Cuídense mucho Somos Periódico El 5 Que tenga que ser Una excelente tarde Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Transmisión Plateada En el lugar Se encuentran Elementos De fuerza Tamaulipas Pueden observar El área